¡Grabando y ya está! ¡Hola, Swat! ¿Qué tal estáis? Hoy queremos jugar... Si podéis saber qué os pasa hoy, no coincidís en nada. ¿Tenéis antitelepatía? ¡Qué va! Pero si Aitana y yo... Bueno, quiero decir los tres, que estamos muy conectados. Pienso como Guille. ¿Creéis que estamos conectados? Pues ¿sabéis lo que podemos hacer? Pensamos lo mismo, Challenge. Tenemos esta caja, ¿vale? Con papelitos, que cada papelito tiene un tema distinto. Sacamos un papelito y luego escribimos en estas pizarras algo relacionado con este tema. Pero no lo primero que se nos ocurra, sino lo que pensamos que vamos a decir todos para coincidir. Cuando coincidamos nos pondremos un pin telepático, pero cuando no coincidamos nos pondremos un complemento que estará dentro de esta caja. Me parece a mí que os vais a llenar de complementos graciosos, ¿eh? Vamos a ver... Reto squad favorito. Lo tengo. ¡Ay, quita! ¡Venga, tres, dos, uno! ¡Niki traía floja! Marina, por favor. ¡Loco Challenge! ¡Niki traía floja! Por lo tanto, te pones tú un complemento antitelepático. Y nosotros un pin telepático. Claro. Yo no sé ponerme un pin. No sé cuál quiero. Esta. Oye, pues esto me gusta, ¿eh? Muy bien. Venga. Aitana, coge un papelito de la caja. Esto es algo así, ¿no? Quiero esto. Vale. ¿Estáis listos? No. Bueno, venga, acá está. Venga. País que queráis conocer. Lo tengo muy claro. Tres, dos, uno. Vale. Muy bien. Un pin telepático. Increíble match. Pero ¿sabéis por qué quiero ir? Porque, claro, quiero ir a Hollywood. Hacer mi propio disco. Bueno, tampoco te pases. Va, va. Partes del cuerpo. Ya está. Tres, dos. Ay, no sé. Sí, pinga, va. Cerebro, nariz. Cara. A ver, mi cerebro lo puedo entender. Cerebro por Aitana, porque es muy inteligente. Claro, y la cara por ti, porque estás solo haciendo selfies y fotos. Y la nariz, porque la nariz de Guilla es... No sé, muy mola. Te ha dicho que tu nariz es mona. Bueno, venga, siguiente. Hay que ponernos un complemento, ¿no, Guilla? Hay que ponernos un complemento. Este. ¿Cómo hace el gallo Aitana? Me toca, me toca, me toca. No, me toca. Aitana. ¿Qué? Aitana. Aitana. Una, dos, tres. Si piensas en Aitana, piensas guapa. A ver, porque tú lo ibas a pensar. Este juego se trata de pensar lo que tú... Sí, ya, Marilano. Marilano ha pensado eso. Está capa pelito ahora. Venga, yo. Me toca a mí, que me toca a mí. A ver. Prenda de ropa favorita. Ponte algo de la caja. Venga. ¡Ey, nosotras un pin! ¿Qué tal estoy? Bueno, un poco. No existen palabras para definirlo. Luego me toca a mí. Vale. Asignaturas. Buah, esa es muy buena. Asignaturas. Tres, dos, uno. Recreo. ¿Recreo? ¿Recreo, guiños? ¿De verdad? Literatura. Sí, me gusta mucho leer. ¿Más que el recreo? ¡Cuc, caracuc! Pero, chicos, quiero cambiar. Ah, espérate, que nos tenemos que poner complemento gracioso. ¿Gobos? Sí, claro, hemos fallado todo. ¡Mirata! ¡Me toca a mí! ¡Guille! Verdura. Lo tengo clarísimo. ¿Y tú? ¿Qué crack? ¿Hay cara que has puesto? Alcachofas. Alcachofas. Marina y yo, nos ponemos un pin. El último. Película favorita. Dios, no puede ser. Tres, dos, uno. ¡Squad! La sirenita. Rompedal. Bajo del mar. Yo creo que esto debería ser. Bajo del mar. Que lo voy a decir. ¿Qué pinta llevamos, no? Oh, pues, Squat, hasta aquí nuestro juego de ¿Pensamos lo mismo? Ha sido divertido. La verdad es que sí, que estamos muy conectadas entre los tres. Aunque a veces no pensamos lo mismo. Y eso está muy bien. Bueno, Squat, espero que os haya gustado este vídeo. Y nos vemos pronto. ¡Hasta pronto!